Música Música Paseando en tu jardín mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besó una rosa Y después se convirtió maravillosa Paseando en tu jardín mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besó una rosa Y después se fue hacia ti maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son La más bella de las mil besó una rosa Y después se fue hacia ti maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son La más bella de las mil besó una rosa La más bella de las mil besó una rosa La más bella de las mil besó una rosa Y después se fue hacia ti maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son La más bella de las mil besó una rosa La más bella de las mil besó una rosa Y después se fue hacia ti maravillosa Cada día en tu jardín te veo hermosa Como una de las mil, mil mariposas Tú me enseñas que bailar entre tus rosas Una tarde como ayer, maravilloso Dime si tú hoy quieres bailar con el son De el mar de las mariposas Tú me enseñas que bailar entre tus rosas Tú me enseñas que bailar entre tus rosas Muy bonito, muy bonito Maravilloso Dime si tú hoy quieres bailar con el son El mar de las mariposas Conmigo Quiero bailar, sí Quiero bailar con el son Como una de las mil, mil mariposas Tú me enseñas que bailar entre tus rosas Alguien más que pase a bailar con el son No da, por favor Ya no hay nadie, por favor, por ahí Alguien más Alguien más, por favor, por ahí Alguien más que le sobre un billetito, por favor, por ahí Quiero bailar, sí Quiero bailar, sí Vamos a pedirle por ahí a los novios que se junten para haber terminado este bonito vals Felicidades, fácil, bonito y siempre Esos aplausos Que se escuchen Esos aplausos, por favor, que se escuchen, por favor Ahora sí, por ahí a continuación queremos pedirle por ahí Vamos a bailar la víbora Pero mientras andas De que nada Por ahí Yo quisiera que por ahí Los novios tomaran el micrófono Y dijeran unas palabras allí al público, por favor Por ahí queremos pedirle Por ahí vayan preparando Dos sillas, por favor Antes que nada, por favor Que digan unas palabras aquí al público Felicidades y que sean muy felices Esta bonita pareja hoy y siempre Un fuerte aplauso, por favor, aquí a los novios Primero el novio o la novia Que diga la novia La mujer manda Pero es que sí Que digan unas bonitas palabras así La novia Que digan unas bonitas palabras así Que digan unas bonitas palabras así